La afición cretana celebró por fin una victoria de los Gallos en casa en esta temporada. El conjunto de Luis Fernando Tena sumó 3 puntos al vencer 2-1 al Puebla y se acerca a la zona de calificación a la liguilla del Clausura 2018. Juego intenso, con vistosas intervenciones de Moisés Muñoz y Tiago Volpi, que al final sello Edson Puch en la recta final a pase de Camilo Sanbezo, responsable de abrir el marcador para los de casa, por la franja descontó Lucas Cavallini. Un gol de vestidor para los camoteros. Al minuto 2, Sanbezo cruzó un zurdazo para vencer a Muñoz dentro del área. El festejo fue con el flaco Tena, a quien le dedicó el gol tras el reciente fallecimiento de su madre. Con el paso de los minutos, los visitantes emparejaron el dominio del balón y poco a poco se fueron al frente. Al 21, Lucas Cavallini se alzó entre Iramier y Diego Novaretti para rematar de cabeza y empatar el juego. De ahí en adelante, los locales se volcaron al frente, pero Muñoz no les permitió retomar la ventaja. En el complemento, la tónica del compromiso se mantuvo y fue hasta el minuto 83 que Edson Puch aprovechó un disparo que salió centro de Sanbezo para poner el segundo tanto de los emplumados. Con la victoria, Querétaro llega a 16 unidades y visitará a Santos Laguna en la jornada 14. Por su parte, Puebla se mantiene con 17 y recibirá a Pachuca el siguiente fin de semana.